Porque además se tiene que sentar ni un tiempo distrayéndonos en funciones que no nos corresponden. A nosotros nos pusieron los chihuahuenses para chambiar para ellos y no para andar distrayendo nuestro tiempo, que aparte es escaso a veces en actividades partidistas. Hay que trabajar para la gente sin distingos de ningún tipo. ¿Exagera el PRI al jugar este papel de oposición? ¿Hacer esos señalamientos? Mira, yo creo que una de las partes fundamentales en mi papel de secretario es respetar a la oposición. Y nosotros tenemos que aceptar que cuando nos hacen señalamientos, nosotros tenemos que ser receptivos y ver de qué manera podemos corregirnos. La oposición sirve. Y la oposición tiene una importancia en la atención que es un tema. que la oposición nos puede servir con su ejercicio físico, vamos a ser un mucho mejor gobierno que expectándonos por lo que es. Tengo el dato de aproximadamente más de 380 lugares. Esta es la zona más concurrida de la Feria del Hueso. Hay muchas organizaciones que se encuentran en estos momentos. Hay de todo tipo de vendedores. Gracias por ver el video. Gracias.